hoy 8 de junio comentamos esta letanía al corazón de jesús corazón de jesús horno ardiente de caridad que tenía jesús en su corazón cuál era el motor de su vida cuando vemos a jesús hablar a las multitudes cuando vemos a jesús llorar cuando vemos a jesús predicar el sermón de las bienaventuranzas cuando vemos a jesús callar ante las falsas acusaciones cuando vemos a jesús llevar el madero camino del calvario que llevaba dentro cuál era el motor del corazón de jesucristo porque seamos o no conscientes todos tenemos un motor que mueve nuestro corazón nuestros nuestras acciones nuestros pensamientos están movidas por el que es el motor principal de nuestra vida bueno la afirmación que hace esta letanía es que el corazón de cristo es un horno ardiente de caridad está hirviendo está ardiente es la caridad el motor del corazón de cristo es el amor no hay no busquemos otro otra razón que justifique sus palabras su silencio sus acciones es el amor la única el único motor del corazón de cristo incluso por ejemplo cuando jesús llora acordaros de ese episodio en el que jesús lloró al ver jerusalén 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 que apedreas a los profetas cuántas veces he querido custodiaros como la gallina a sus polluelos debajo de las alas pero no habéis querido jesús lloró porque en su corazón había amor y el amor sufre sufre pues bien los devotos del corazón de jesucristo los devotos tenemos que pedir esta gracia que el motor de nuestro corazón sea el amor que sea el amor en el ofrecimiento de obras que muchos no hemos sido educados desde pequeños en hacer como oración con la que comenzamos el día es exactamente lo que se pide dice así ven espíritu santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de cristo ya que mi corazón participe de el celo de jesucristo del celo apostólico de jesucristo de su amor en las ansias de que el mundo sea distinto que el mundo cambie que el mundo conozca a dios que el mundo se convierta ven espíritu santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de cristo que el celo de dios sea el motor de nuestro corazón celo por las almas por la salvación de las almas alguien dijo que cuando el celo por el bien por la justicia por la santidad por la gloria de dios no es el que mueve nuestros corazones por desgracia lo suelen ser los celos las envidias los rencores es el celo no los celos el celo por la gloria de dios el que nuestro corazón sea horno ardiente de caridad como lo es el corazón de cristo por eso no te invito a unirte conmigo en este rezo de las letanías al corazón de cristo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús formado por el espíritu santo en el seno de la virgen madre ten piedad de nosotros corazón de jesús unidos sustancialmente al verbo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús de majestad infinita ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús morada del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, mansión de justicia y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien el Padre tuvo sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús magnánimo con los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús desgarrado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.